No, de verdad, gracias por ayudarme a mudarme. No hubiera podido haberlo hecho sola. Bueno, pero, o sea, siempre que hay dinero, cuenta conmigo, obviamente. No, papi, esto era un favorcito. ¿Esto es un favor? Claro, de amigos. Amigos. ¿No? Sin ti no hubiera podido, real. Y sin dinero también. No, de verdad que esta mudanza ha sido un tema. Oye, ¿dónde es esta caja? No, donde quieras. Ah, perfecto. Está cool el apartamento. De verdad, te felicito. Sí, la verdad que hay mucho trabajo para poder vivir en Miami, pero aquí vamos. No sé qué había en esa caja, pero siento que ya se va a usar. So, let's do this. ¿Y dónde pongo los libros? Los libros, yo diría, como allá, el estante blanco. ¿Te has mudado alguna vez? O sea, no así de mal. Eso sí te digo. A ver. Uh, marico, esto es... ¿Te gusta? ¿Qué es? Es una vaina de estas de Battleship. ¿Te gustan los juegos de mesa? Sí. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Cualquiera que me haga olvidar el hecho de que todos nos vamos a morir. ¿Por qué es tan dramático, André? Dios, más en la vida. Yo, después de esta mudanza, te digo, no me mudo más. No sé si te ha pasado. Coño, yo me he mudado bastantes veces. Lo bueno es que este apartamento tiene ventanas. Que una vez me mudé a uno que no tenía ventanas y es horrible. ¿Cómo un apartamento no tiene ventanas? Sí, fue como vivir dentro de un closet. Cuando salió el closet fue increíble. Conchale. ¿Sabes que te buscan una roommate nueva? ¿Y entonces? No sé dónde buscarla. ¿Una roommate? Sí. Puedes buscar el libro ese de Mercado Libre, a ver si nos ayuda algo. ¿Quién sería tu roommate perfecto? Si tuvieras que vivir con alguien, colega de la industria. Un roommate perfecto es un roommate que no existe. El roommate perfecto no. Sí, porque me gusta el que sea limpio y ordenado, que es difícil. ¿Tú eres limpio y ordenado? Puedo serlo. No soy, tipo, entregado ni a la limpieza, pero no soy, tipo, ladilla. No soy que jode ladilla con el hecho de... Como que vives dentro de tu propio desorden. Yo tengo una regla conmigo mismo, es que nada puede perdurar 24 horas. Eso es todo. Claro. Tipo, si dejo un plato en la noche, en la mañana lo tengo que lavar. Igual con la ropa. Si es algo tirado en el piso, tiene que levantarse antes de 24 horas. Y lo cumplo hasta ahora. ¿Quiénes serían cinco artistas, colegas tuyos con los que pudieras vivir? Este, yo viví con Luis Jiménez. Es que no lo recomiendo. O sea, por lo pana y lo adorable y lo talentoso, sí. Pero limpieza, slash, desorden y la vaina. Grave. Y ya, o sea, como te digo, pero así, artistas con los que viviría. Preferiblemente artistas mudos. Sí, o sea, que no hagan ruido. Mil ruidos me hagan... No, no, tiene que haber alguien con quien tengas química. Artistas que ya murieron. ¡No, lazo! Si Leonardo da Vinci, que tiene, ¿cuánto? ¿200 años muertos? ¿300 años muertos? Te voy a lanzar nombres y me dice si pudieras vivir con ellos. A ver. ¿Con Cami pudieras vivir? Posible. ¿Con Yatra pudieras vivir? Creo que sí. Sería muy la escena de Zulander de la gasolina. ¿Tú no viste Zulander? No. ¿Cómo que no viste Zulander? Me voy a romper toda la cara. ¿Tú no has visto Zulander? No, la tengo que ver. Hay una escena donde comienza que como que están todos bancas en una gasolinera y todos se bañan con gasolina y al final explota todo. No. Es buenísima esa película, tienes que verla. La tengo que ver, hay dos, ¿verdad? Sí, pero la dos no la veo. Ve la una nada más. ¿Eras bueno en el colegio? O sea, sí, pero no en estas veces, no son vainas de colegio. ¿Cuál era tu materia a la que sobresalías? Que me gustaba. Que sobresalías. No puede ser que no en ninguna. No, no, yo era un gran estudiante a veraje. Me gusta la física, me gusta mucho la física, te diré. Me encantaba la física y daba clases. Dabas clases de física, pero no es sobresaliente. Rarísimo. A mí me iba bien química. Todo lo que es química, biología, cuerpo, ta-ta-ta. Cualquier vaina. Eso es mi clase de física. Estas son las cosas que se botan. Alguien estuvo haciendo ejercicio, ¿no? Yo no. Bicep curls, front lateral raise combo. Uh, esto es horrible. ¿Haces ejercicio? Sí, hago calistenia, si hago. ¿Calistenia? Sí, señor. Ajá, no, es que esa vaina es eso, es esquí, esquí estacionario. No, no. ¿Y cuánto ejercicio haces a la semana? Todos los días, de hecho, hasta sábado. Sí, 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 me gusta full. ¿Hasta cuando tienes promo? No, cuando hago promo no hago un coño. Lo que hago es jugar a PlayStation. ¿Qué juego? Estoy jugando Warzone, es lo único que juego. Porque hay juegos con historia, no los sigo. Porque ya no tengo el tiempo. Tuve que cambiar una carrera de música por los videojuegos. Que no es un buen cambio, pero da más dinero. Eso sí te digo. ¿En qué sentido? En que ganas más dinero siendo cantante que jugando juegos. ¿Y cuando pegas canciones también? Todo lo organizamos bien. Habría que desempacar unas cositas más, pero... Estás hablando en serio. Estás viendo, no tienes nada pegado en ninguna parte. ¿Por qué no le pones nada? O sea, no tienes nada que ponerle que sea a las paredes. ¿Qué le pusieras? ¿Tipo más color, dices? Sí, ¿no? Tengo unos canvas que podemos pintar y ver qué tal. ¿Cómo unos canvas? ¿Tipo nosotros? Obvio. No hay plata para comprar cuadros, amigo. Tú me pintas a mí y yo te pinto a ti. Nah, nada. Y luego si quedan bien los cuadros, los vendemos. Ah, qué perfecto que tuvieses dos canvas blancos justos para utilizar. Yo de chiquita pintaba mucho. Entonces, a veces cuando... Y cuando te mudaste decidiste llevarte lo que tienes en línea. Lo que tienes en línea, claro. Tus pasiones en línea. Como tengo esta cosa de la acumulación. Cumulo cosas desde que vivo en Venezuela. Entonces me las voy trayendo. Ok. Vamos a ver. Qué ladilla, vale. Qué ladilla la vida. Ya sé cómo poner los pinceles, marito, todo este tiempo, pero ya lo logré. Yo empezaré mezclando tu... Bueno, en primer lugar, pero tenemos que... ¿Tú estás mezclando a lo bestia así? Claro, estoy. ¿Pero qué echaste dónde? ¿El blanco en naranja o el naranja en el blanco? Esa es la gran pregunta. Eché un toque de naranja en el blanco. Uh, ok. Y ahí me dio un toque de carne. Pero lo voy a poner más blanco porque tú eres blanco. Gracias. Pero no eres tan blanco como piensas. Ah, soy un huevo pelado mezclando. Yo te dije que no eras malo. No puede ser que seas buen músico y mal artista. Son súper buena calidad tus pinceles, ¿no? Se te... Me quedé con el pincel. ¿Tienes un pintor favorito? De hecho, sí. ¿Quién? Se llama René Magritte. Es belga. Ok. ¿Sabes quién va a estar súper orgullosa de ti? Tu mamá. Mi mamá. Mi mamá le va a saber a culo esto. ¿La extrañas? Coño de la madre. ¿Te gusta la arte? Obviamente. Me encanta el arte. De hecho, es mis cosas preferidas en la vida. De verdad. Pero cuando no lo hago yo. Apenas salgas de aquí, te tienes que depilar las cejas 100%. Porque te agarré un día donde no te ves depilado las cejas en burda de tiempo. En burda de tiempo. Nunca me las he depilado. ¿Tú dirías que tú te pareces a Salvador Dalí? Por casualidad. O sea, sería algo que tú dirías. Porque si no, entonces vamos a tener algunos problemas, ¿ok? ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? A mi familia. Porque ya mucho de lo que yo conocía ya no existe. Entonces, ¿qué coño? Estoy dibujando el pelo. Yo creo que puedo hacerte parecer a una mujer. Creo que puedo hacerlo. Dale, sí puedes. Igual también te digo una cosa. Así hablando claro también. Voy a expresarme. Eso. Míralo como una canción. ¿Es una clineja o una crineja? Es una clineja. Supuestamente es de la crin, ¿ok? Que es del caballo. Aquí estoy. Te voy a empezar a lanzar tres cosas. Y tú me vas a decir a nivel de prioridad cuál es más importante en tu vida. ¿Listo? Sí. ¿Los videojuegos, el sexo o el estudio de música? Coño de la madre, brober. Parece que hubieses ido a jugar rugby en el barro. Esto fue un error. Sin duda alguna los videojuegos están de último lugar, entonces. Ok. Porque ya no juego tanto como antes. Ya no tengo tiempo. ¿Tienes tiempo porque trabajas mucho? Sí. Sí, porque no estoy. Nunca estoy en ninguna parte. Eso es lo bueno también de este pego. Y como estudio es trabajo y el trabajo siempre tiene que ir de segundo lugar, pongo el sexo de primero. Si tu vida sexual se midiera con salud, ¿cómo estarías? ¿Saludable o enfermo? Saludable. Yo creo que tendría COVID. Ok, no había entendido. Marico, qué desastre. ¿Te pudieras tomar un café con dos artistas? Artistas de arte, no de música. Con Leonardo da Vinci. Pero porque Leonardo da Vinci, rodero, ¿no? El carajo hizo todo. Y me tiré a Burda eso. Lo respeto Burda. Lo respeta Burda. Claro, porque marico, en esa época, ese carajo hizo tantas vainas. Demasiado recho. El inventor fue el que creó el helicóptero. Me acuerdo que tuvo que crear el helicóptero, que es el 1600. Y con otro artista, coño, con Andy Warhol. Porque, o sea, una vez que ya salió la cámara de fotos, los artistas tenían que buscar algo nuevo. Y me parece que el pop art y todo lo que hizo Andy Warhol lo que hace rechísimo. ¿Te hubiera gustado vivir en otra época? Ninguna época. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, si yo tengo una vaina que se llama celular, me voy a buscar cualquier vaina a tiempo real, mientras estoy en mi cama. O sea, no tengo que ir a la Biblioteca Nacional y ir a buscar un libro y tener que entenderme como otra persona, como otro ser humano. ¿Me entiendes? ¿Para qué me voy yo para los 60, para la bola de los 60? ¿Sí puedo ver los 60 en YouTube? Yo también. O sea, yo me pongo a pensar en los 60, 70 y siento que no hubiera sobrevivido. Me encantaría saber para qué coño madre estás usando la brocha gigante. No sé qué pintaste tú. La cara. Estoy tan orgulloso de esta porquería que estoy haciendo, no te puedo ni explicar. A verte los labios, lanza un besito. Sigo con las prioridades. A ver. Entre la arepa, el café y el chocolate. Café número uno, chocolate dos y arepa tercero. ¿Eres adicto al café? Heavy metal. ¿Sí? Sí. ¿Pero tipo café negro? Caliente. No, pero... No, capuchino, late. ¿Con leche normal? Marico, estoy de pana, te lo digo, estoy demasiado orgulloso. Sí. Jamás pensé que me iba a quedar una mierda tan arrecha. Si quedan buenos, lo vendemos. ¿Y comida favorita? Coño, comida, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Cualquier vaina. 100% sobre todo porque no me gustan tres cosas. El aguacate solo. No. Ajá. El aguacate solo es lo primero que no me gusta. Marico, la camisa más jodida de pintar en la historia de todas las camisas de la vida. No, al contrario, fácil, porque es abstracto. ¿Quieres tener hijos? No, creo, la verdad. ¿No creo? O sea, en este momento no, y te voy a explicar por qué. Porque para tener hijos necesitas tiempo, y yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y me parece injusto, igual que con los perros. O sea, si yo quiero tener un perro, tengo que tener un lugar donde esté y tiempo. Sí, entiendo. Es una manera muy responsable de pensar, la verdad. Y probablemente cambie de opinión si de repente encuentro un momento donde me sienta estable. ¿Un momento o una persona? No, no, no. O sea, no, 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 no. Un momento. Es un momento, no es un tema de personas, sin duda. Porque si yo tengo una casa con un perro y tiempo, tipo, Marico, mi carrera está estable, porque como te digo, mi carrera empezó a funcionar quizás hace cuatro días, entonces no quisiera perder ahorita como el hilo de todo, ¿no? Si algún día tienes el tiempo, quisieras tener hijos. Sí. Ajá, el tiempo, la plata. La plata. Y el lugar. Y el amor, y el lugar, y la pareja. Y muchos, o tipo, dos. Ah, uno, creo yo. Uno es más que suficiente. Uno y un perro. ¿Y el perro se llamaría? Que sí, Gilberto. Si hay alguien que está viendo esto que se llama Gilberto, lo siento muchísimo. ¿Hay alguna actividad que no tenga que ver con la música y obviamente no con pintar? Que te relaje. El lego, armar lego. ¿Real? Es mi cosa preferida en la vida. ¿De verdad? Es mi cosa preferida en la vida. De hecho, toda la casa la tengo llena de lego. Hazme una florcita. O sea, o puede ser así monótono. Yo te estoy haciendo en una pared amarilla. ¿Cuál es tu color favorito? O sea, yo siempre digo que el negro y el blanco, pero en verdad es el azul. Ok, fuiste como un dentista. ¿Por qué? Porque la pared es rosada. Y en los dentistas las paredes son rosadas. ¿Y cuál es tu color preferido? Siempre digo el negro y el blanco, pero en verdad... Esto es una burla. No, no, no. Es real. Tengo un tema porque el color favorito depende para lo que sea. Me gusta mucho el dorado. Me gusta mucho el rojo. ¿El dorado? ¿Cuál es el sitio web que más te metes? ¿Y qué? OnlyFans. La verdad, a ver, OnlyFans no. Página deportiva, de fútbol. Oca. ¿Te gusta mucho el fútbol? Me encanta el fútbol. Es la cosa más importante de las cosas menos importantes. ¿Equipo Fab? El Barcelona. Uy, Real Madrid por acá. No te creo. Te juro. Coño, iba también. La cagué. Mariko, estoy demasiado digno. De pana te lo digo. Uf. ¿Y jugador favorito? Messi. ¿A dónde te irías de vacaciones? Me encantaría Asia de alguna manera porque conozco nada más la parte de Turquía. ¿Tailandia? Tailandia cool, pero no sería mi primera opción. Sería, creo que la India. Me gustaría China, Japón, Cambodia. No. Yo ya estoy terminando. Yo ya estoy terminé. Hoy fue un día que tenías promo, te maquillaron. De repente te maquillaron un toque más de lo que te tenían que maquillar. Pero estás guapo. Eso es lo más importante. Y saliste con los ojos abiertos como la foto del pasaporte. Pose que tú quisieras que yo pusiera. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es la pose que yo tengo que poner? Esta es la pose. Sí. Sí. ¿No? Uno. Dos. Dos. Y tres. A ver. Está muy bueno. Marico, sí. Está muy bueno. Tú se parece más a mí. Parejo Cintia. Te felicito. Y tú también, marico. Tienes sombras. Qué bolas esa técnica. Ahí voy. Pero ves lo que te dije de los ojos. Pero creo que me veo mejor ahí que en persona. Sí. Quedó muy bien. Marico, muy bien, ¿no? Tipo, a nada de venderlos.